Saludo con gusto, ¿cómo he estado? Aquí estamos, ya lo saben, JavierSolorzano.com Gracias que nos acompaña en nuestro diario podcast, como dicen por ahí Oiga, le cuento que, digamos, el tema en Apatzingán está en Michoacán Todavía no tiene evidentemente una definición Se están buscando trayectorias, caminos, rumbos Para que esto pueda adquirir una dimensión diferente Está difícil, pero particularmente en Apatzingán es evidente que se concentra Buena parte del problema Han pasado en los últimos días dos cosas para consignar Creo que le dieron un golpe a los caballeros templarios Si nos atenemos a que lo que pasó en el puerto Lázaro Cárdenas Tiene que ver con ellos, un golpe donde más les duele ¿Dónde más les duele? Que este es un asunto siempre para considerar Donde más duele es en el dinero O sea, si usted a un grupo, a un cártel de la droga Le pega donde esté el dinero Créamelo que en el 100% de los casos El cártel se ve disminuido Donde está la lana está todo Entonces, todos estos decomisos Toda esta toma Toda la demanda de contenedores que contenían minerales De maquinaria pesada Es un golpe muy fuerte que habrá que ver hasta qué nivel llega Pero sobre todo habrá que ver aquí otra cosa O sea, está el golpe dado como tal Pero también debe de estar el golpe visto de la autoridad Que logró o que lograba o que era parte central De las decisiones que se tomaban precisamente ahí Son los que permitían que llegaran Para que usted me entienda Ahí que se llevaran y que trasladaran Aparece también una conexión ahí Un poquito como para pensar y meditar Que es China Que están los chinos ahí metidos Este, un grupo de chinos Hablo de un número pequeño Pero al fin y al cabo partícipe En donde también habría que ver Hasta dónde está todo este proceso de conexión Bueno, eso es lo primero Lo segundo, que es muy importante también Es lo de Apatzingán Apatzingán es el centro Todo parece indicar ya Visto a la distancia de los caballeros templarios No se permitía muchas cosas en Apatzingán De no ser lo que los caballeros templarios querían Y es evidente que uno de los personajes Que ha sido más fuerte, más crítico Más rudo Y lo digo en el mejor sentido de la palabra Es el padre Gregorio López Don Goyo Pero también al mismo tiempo Le ha dado un poco por esto De salir en los medios Y el papel de los medios Y estar todo el tiempo ahí Y ser como centro y eje Para que se hable de él Y para que él se convierta en un protagonista Más que en un personaje Que pudiera en muchas ocasiones Ayudar con sus declaraciones Eso ha pasado Eso ha pasado ya varias veces Pero sin embargo ha entrado En una fuerte controversia Con Uriel, quien es el presidente municipal de Apatzingán Y esta entrada con Uriel Esta confrontación con Uriel A lo que ha llevado Es a que se haya dividido O polarizado la situación Que ayer la autoridad Acabó haciendo lo que tenía que hacer La autoridad salió Más que en defensa A decir que Quien lleva efecto Y quien es el presidente municipal Y que no va a ser tocado Pues es el que está legítimamente constituido Que es el personaje Al que hago referencia Que se llama Uriel Eso es lo que ha pasado En las últimas horas Ahora el padre Gregorio Ha dicho que va a tomar Un curso Y que se viera a Francia dos meses Que de alguna u otra manera Lo había avisado Déjeme concluir con algo Como para tomar en cuenta Por donde pueden venir Los derroteros próximos En Apatzingán Evidentemente Ahí hay una confrontación Pero evidentemente También el gobierno Debe considerar De manera fundamental Cuál es el papel De cada uno Más allá De que Gregorio López Sea un personaje Del clero Sea el vicario De la iglesia Y esté en esa Esa sea Sea su ámbito de acción Cuando habla De que tiene nexos El presidente municipal De Apatzingán Con los caballeros templarios Yo diría Que para Como están las cosas Es para que se considere Y lo digo Por lo siguiente Porque hace algunos meses El propio Gregorio Dijo que había Unas fosas clandestinas Y señaló Donde Y estas fosas Fosas clandestinas Le debo de decir Que fueron encontradas Estos días Exactamente Como había dicho El padre Gregorio Entonces Es una disyuntiva fuerte Para Apatzingán Apatzingán es el centro Diría yo De la bronca Ahí Apatzingán Y el puerto Lázaro Cárdenas Pero si déjeme decirle Que hoy Si algo está más que claro Es que Ahí esta confrontación Debe de resolverse En lo inmediato Por lo legítimamente Constituido Que es el gobierno municipal Pero también déjeme decirle Otra cosa Perder de vista El papel que juega Gregorio López E. Gregorio El vicario De la iglesia De Apatzingán Sería absurdo Porque todas las demandas Que ha hecho Y todo lo que ha dicho De alguna u otra manera Acabado por pasar Así que No viene mal Fortalecer el régimen De derecho Pero no viene nada mal Investigar Efectivamente Dónde empieza Dónde terminan Las influencias Del presidente municipal De Apatzingán Bueno Michoacán sigue en el centro No perdamos de vista Que los próximos días Pueden pasar todavía más cosas Y yo creo que Si están cercando Tanto el camino Tarde que temprano La lógica indica Que tendrían que detener A más de la lista De los siete De la cual ya van Cuatro detenidos Tres detenidos Faltarían cuatro Bueno aquí andamos JavierSolorozano.com Le mando saludos Que tenga buen miércoles Y nos ve en la mañana O bueno Mediodía Tarde, noche Lo que fuera Le mando saludos Adiós